Los fierros oxidados del portón de al lado Sellan el paso al fantástico Sabemos que no entraremos ahí Son doce horas que vamos a sacrificar Empacando espárragos para ser desafectados a la hora seis Vamos pateando piedras Y así, en plena confusión Me voy empujando al costado Fallar, voy masticando el no Rumeando sin poder expresarlo Sentir que nada va a pasar Que se me cierra el paso al fantástico Abatidos antes de empezar Llegamos pero algo andaba mal No puedo aún recordarlo bien Torpe sin rumbo ni una dirección Una certeza, una sensación Sombras del mediodía que tapan el sol Que se me cierra el sol Y si en casa volverá a desafiar Creo que apenas Y gritar un go... Como sin explotar el corazón Ay madre no sabes lo sólo que soy viéndolos aplaudir, como bocas en el filetal, un reflejo privado. Y así, en plena confusión, me voy empujando al costado, fallar, voy masticando el no, fondeando sin poder expresarlo, sentir que nada va a pasar, que se me cierra el paso al fantástico.